Que hoy os tengo que contar una cosa Eres muy pesado, tío, ¿puedo ver ya malhumana? Porque es que yo ya hoy no daba más de mí Yo sé que mucha gente nos va a regañar por esto Esto ha hecho una niña Eso que habéis allí, que parece que me he comprado una moto Mi padre siempre era uno de los dos a abandonar el carro Muy de peli esto Y hoy os la voy a enseñar Alguien está esperando la comida Venga, a comer Muy bien, mi amor, muy bien Me voy a poner aquí al lado del árbol de Navidad para abrir el vlog Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Bienvenidos un día más a los vlogmas Hoy es el vlogmas número 9 Ahora mismo me veis muy sonriente Estoy en pijama Parece que me acabo de lavar la cara Que todo está recién hecho Pero realmente no Son casi las 1 de la tarde, son las 12 y algo Me acosté pronto tipo 11 y media Porque estaba que iba O sea, espichaba, me iba a morir A las 8 me he puesto a editar el vlog A las 10 claramente 7 horas españolas de la tarde No estaba el vlog Ha estado a las 9 y algo Pero pues mira, para verlo cenando tan agustico Porque es que yo ya hoy no daba más de mí El caso es que nada De 8 a 12 y pico he estado editando Ya se han levantado los otros dos compañeros de piso Y ella se quedó en la cama con Pau A mí me vino súper bien He dicho que iba a grabar el árbol de Navidad Y estoy aquí enfocando la lámpara Ahí me vino súper bien Porque sí, porque se pone encima mía Se mueve, no sé qué Me cuesta más trabajo editar El caso es que hoy os tengo que contar una cosa Pero antes creo que me voy a vestir Me voy a arreglar este jepeto Y creo que vamos a ir a comer fuera Y comiendo fuera os contamos el plan Hemos cambiado de plan Y no vamos a salir a comer fuera De hecho vamos a comernos un trocito de tortilla de patatas Que sobró de cuando estuvieron aquí rebijos Después de comernos el trocito de tortilla de patatas Porque no hemos desayunado Nos vamos a ir a dar un pasito Y igual pedimos pizza, ¿no? Pizza de aquí de Pau Es que hoy es nuestro último domingo juntos ¡Tachán! Ahora os cuento por qué Pero vamos, ya lo imagináis, ¿no? Uno de los dos abandona el carro por Navidad ¿Quién será? ¡Tchan, tchan, tchan! Este desayuno se está poniendo serio Pau se está poniendo hasta una cerveza Porque dice que el quesito Bueno, es que hemos sacado el queso también Que el quesito, la tortilla Que es la una de la tarde Que pega Yo no me voy a beber cerveza Pero sí que me voy a comer la tortilla Y el queso Esto es ketchup No es tomate frito Pero es que yo tengo una obsesión Con comer la tortilla de patatas con ketchup O sea, yo sé que mucha gente me va a regañar por esto Porque Pau es el primero que me dice que soy idiota Pero es que os prometo que me flipa Y cuando vine a Estados Unidos Que empecé a ponerle salsa barbacoa Era como la mejor fusión comida americana española Os prometo que está Vamos Me ha dicho Pau ¿No te vas a hacer Me ha partido el tomate, Pau? Y le digo no, no Y estaba yo ya sacando el quenchu de la nevera Y le digo No, no, yo tengo otros planes Para mi tortilla Y ahora mi tostalleta Y a comer Casi las 3 de la tarde Y seguimos aquí Porque a mí se me ha ocurrido Mientras me pintaba Hacerme una foto en pijama En plan navidad Con Gigi Porque lo que os he dicho antes Es mi último domingo aquí Ya nos hemos hecho fotos Ella sola Yo sola Yo con ella Los 3 juntos Pau con ella Un reportaje con el árbol de navidad Pero es que estos momentos No se van a volver a repetir O sea Quiero decir Esta navidad con Gigi tan pequeña Muchísimo menos Entonces como ve Aprovecharla Y me está dando una pena Porque estamos disqueando Todo su calcetín este Con la G Pero hija Es que merece mucho la pena Verla grabada Y con esa foto Perdón que he mirado para arriba Porque me he extraído Que ha pasado un avión Pobrecita Tiene una paciencia De verdad ¿A que sí, Pau? Más buena mi niña Y no sabemos si vestirnos O quedarnos en pijama Y no salir Porque sigue lloviendo Mirad Qué bonito Qué bonito en realidad Lloviendo Pau ahí en la terraza ¿Verdad? Aquí al lado del árbol de navidad Muy de peli esto ¿Veis como llueve? Y estamos aquí Con el árbol de navidad Aquí con la pequeña Bonita 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 Me hace mucha gracia Cuando se muerde Ni ella misma ¡Ah! Gigi Qué monada el árbol de navidad Yo no es por nada No porque sea mío Pero es que me encanta No sé Le tengo mucho cariño Hemos puesto ahí las luces Y esos pinitos Ah esos pinitos No los enseñé En el hall sí Pero en la decoración no Porque lo puse más tarde Y lo hemos puesto ahí Para la foto Pero están en la estantería No puedo con esta eh Muerde mucho tío Juega con la pelota Venga No puedo Vamos a cortar ya La sesión fotográfica Gigi No No Mira aquí Oye Ahí muy bien Croissant Muy bien Cariñito Preciosa Bonbon Ya lo hemos vestido Y mirad El otro día compramos esto Para Gigi Si lleva aquí dos semanas Pues eso Hace una semana Una semana y algo Lo vimos y nos hizo tanta gracia Es para colgar del árbol Pero nosotros no queremos hacerle Lo del lacito Para colgarlo del árbol Queremos tenerlo siempre Pues yo que sé En el mueble de la tele O en algún mueble De la cocina Lo que sea En plan Como su patita De pequeña Y hemos decidido Que hoy es el día Para hacerlo La caja trae Todas estas cosas Me he quemado Con la sartén Mirad este dedo Como lo tengo Me está saliendo una ampolla Y le decía Pau tengo un padrastro Me duele Y no me veía el padrastro Y luego me he acordado De la quemadura Y es que tostando el pan Esta mañana Hemos quitado Hemos apagado el fuego Hemos quitado la sartén Y he puesto el dedo No sé cómo En plan Creo que se me ha caído algo O algo No sé Y al cogerlo Me ha chicharrado Bueno trae eso Instrucciones Este pedazo de hueso Así lo queremos de grande Muy grande ¿no? Tenemos que haber comprado El redondo Es que había esta forma Y el redondo Y cogimos este Porque nos hizo gracia Pero creo que es un poco Que era más chulo lo otro Luego te trae La cuerda para colgarlo Y esto para hacerle agujero Supongo No sé ¿Qué te cuenta? Amase la arcilla Durante 2-3 minutos Es una broma Pues nada Ponte en plan pisero En plan dar a ella Da igual No la quiero estropear ¿Han pasado 3 minutos? No Tiene que estar 2-3 días secando Eso me parece una barbaridad ¿no? Good quality prima ¿Han pasado 3 minutos? No Desde que he empezado a grabar este clip Lleva 2 minutos Tú estás ya tieso Venga A ver en el siguiente paso ¿no? Vale pero sigue masando Esto es un poco como antiestrés ¿Y te gusta? Te relaja Relaja Relajaría o no si esto La verdad Pues ahora te lo he echas ¿vale? No sé Igual que edito Para no editar ¿Quieres que lo hagamos con forma de hueso? ¿O quieres que cojamos un vaso Para hacer la forma? Pues un vaso igual mejor ¿no? Redondo Será más bonito yo creo Venga vamos Es que la mascotita estaba dormida Mira la no se mueve La coge así Así estaba dormida La coge y no se mueve Mi corazón Que te quiero yo ¿Y esto que me están contando ahora? Venga que somos unos pesados Anda así Esto ha hecho La niña Estos son sus pedazos de garras Que las voy a intentar limar con esto Pero esta es su pie de cito Por favor No te mueres del amor Porque yo sí Gordita ¿Qué hemos hecho? Con la oreja vuelta todo el día ¿Qué hemos hecho? Preciosa Mira le hemos hecho dos El original Y el desastroso Que le hemos dado la forma Nosotros Como hemos podido Pero creo que es que era bonito ¿no? Por detrás le podemos poner la fecha Cuando se acabe ¿no? Estas son las patitas de mi Gigi Gordita Está muy cansada De haber hecho tus huellas dastilares Sí ¿verdad? Cansadísima Sí ¿verdad? A ver si Ha sido agotador Sobre todo prepararlo todo Vamos Y ahora limpiarlo todo Agotador Ay por Dios A ver ese quejidito Madre del señor Qué forma de dormir Si te viene a mi padre Que siempre lo decía A mi hermano y a mí Cuando éramos más pequeños Tipo adolescentes Que igual queríamos dormir Hasta más tarde No sé qué Y mi padre siempre era Qué forma de dormir Los niños Están todo el día durmiendo A lo mejor salían de fiesta No sé qué Pues esa Gigi ahora Que está todo el día acostada Pero es que es verdad Cuanto más pequeños somos Más tenemos que descansar Estamos saliendo de casa Y vamos a ir al Walgreens A comprarnos algo para el dedo Porque me duele mucho Y también vamos a ir Al Walgreens A comprar líquido de las lentillas Y al ver el árbol de Navidad Y la decoración que han puesto aquí Que bueno Prácticamente es el árbol La flor de Pascua Esas velas Bueno un par de cosas Me he acordado de que Una de vosotras en un blog Me puso He visto que en el lobby De tu edificio Han decorado Nos puedes enseñar también Esa decoración Y hoy os la voy a enseñar Este es el árbol de Navidad Que es muy bonito Yo nunca lo pondría en mi casa Creo Porque a mí me gusta Que tenga como muchos colores Pero me gusta así Es tipo hotel No sé Me parece bonito Luego aquí tienen una flor de Pascua Y ahí tienen otra Y aquí tienen estos arbolitos La camioneta con el pino Es súper mono Y en un blog En el blog de Living World Salía un coche Que llevaba un árbol encima Y luego este es mi favorito Me parece precioso Esto es de maderita Vamos a ver si En la parte del café Han puesto dulce No No hay nada A ver si fue Halloween solo Seguramente en Navidad También pongan algo ¿No? Yo creo que sí Olé, 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 olé Olé tú Cuánto tiempo estoy a ir a comprar helado, eh Olé mi nena Sí, la verdad es que sí Que yo se lo estaba diciendo a Raquel Y esta semana No he comido ningún día pizza ¿Ningún día? No, es intolerable Eso no puede ser Están casi las 6 de la tarde Vale, vamos a comer ahora Bueno, a comer cenar yo creo Sí, es comida, cenar ya Y luego ya peli Que ya estamos en casa Y hemos comprado Tengo el pelo muy sucio Porque he pensado ir al gimnasio Y ya no sé qué hacer Sí, no, no Y tengo una frustración Por no haber ido en tanto tiempo He comprado el líquido de las lentillas O algo he comprado Los antiácidos estos Que son tipo el Almax Yo esto para la quemadura Palomitas Estas son las mejores palomitas del mundo El maravilloso helado este Que es Que no hay palabras para describirlo Ese va a ser nuestro domingo Pizza, palomitas, helado Y editar Son ya 6 de la tarde O sea, se ha ido el día así Es que no hemos hecho nada No nos hemos dado cuenta Eso que veis allí Que parece que me he comprado una moto Y le he puesto un plástico por encima Es que el edredón Y se meó No en el edredón de plumas Sino en el edredón Delanto En el edredón que compramos baratillo Cuando llegamos aquí Y que este vale 20 dólares en Ikea Y lo metimos a lavar Le hemos puesto dos secadoras Y el tío no se seca Entonces como ya está húmedo Le he chocado porlo ahí Y a tomar por saco Y mi querida fregona Es que siempre está en medio Porque siempre estamos Fregoteando pipí Eres muy pesado tío Pau me llama Lomana Por esto Es que me han dibujado Como si tuviera 40 años ¿Verdad? No me gusta nada Bueno y Pau es el cantante De Maroon 5 Decir que no Y si queréis saber Donde no lo hicieron Id a ver el vlog anterior Solo han pasado 20 minutos 20-25 minutos Ya estamos en modo cena Llevamos la mitad La mitad de los nachos Merendado Y Pau está cogiendo Ahora mismo la pizza Hasta allá Si por ahí te veo Que vienes con ella Y nada Pau se está viendo Hasta una cuacora O sea hoy el día El domingo 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 Vamos con todo en mayúsculas La pizza Hemos hecho mitad y mitad Yo he puesto Tomás de berenjena Mozzarella y cebolla ¿No? Si Y Pau ha puesto La mozzarella y el tomate Hasta ahí es igual Porque todo eso lo he puesto yo Y luego en tu mitad ¿Qué has puesto? Aparte del jamón Champiñones, jamón y ya está Ah y yo en mi mitad También he puesto champiñones Que pintón ¿No? Esto es el jamón Y yo en vez del jamón Le he puesto berenjena Y mirad a quien tengo aquí Me he quitado el vaquero Y me he puesto el pantalón del chanda Y mirad a quien tengo aquí Se porta súper bien cuando comemos Estamos tumbadas en la cama Y yo Pues acabo de ir a la ducha Hemos estado viendo una pelula Que se llamaba Searching Buscando Una niña que desaparece Y el padre la busca Muy chula La hemos visto Ay ay Perdón La hemos visto en Amazon Prime Hemos tenido que pagar creo Para ver las 5 dólares Pero bueno Ha sido como ir al cine Súper barato Y ahora mirad Esta nena está aquí dormida Que ha estado dando guerra Hasta hace 10 minutos Y ya me he venido aquí Me he tumbado Se ha tumbado conmigo Y se ha quedado así Y ya está Lo que os tenía que contar Es que yo hace como un mes y algo Saqué un billete para ir a España En la vida O sea realmente Desde septiembre que llegué Estaba con Yo la vida tengo que ir a España La vida tengo que ir a España Por temas de visado No sabíamos si íbamos a poder ir Tanto Pau como yo De hecho Pau no puede venir Entonces pues eso Yo decidí ir Porque la familia de Pau Viene en Navidad Entonces Pau no se iba a quedar solo Se va a quedar solo un par de Unos días Pero no se quedaba solo Tanto tiempo El billete que más me convencía Por precio y por todo Era un mes Pero desde que llegó Y No consiento Como que no estoy bien Yéndome un mes Estamos buscando vuelos Para cambiar Porque yo tengo la opción De cancelarlo y no ir Que es como Agridulce ¿Sabes? Como que No ir me sienta mal Pero ir tanto tiempo También me sienta mal Entonces estoy pensando En ir una semana y media Dos semanas Y me voy la semana que viene No la semana que viene Me voy en tres días O sea hoy es domingo Vuelo El El miércoles Entonces eso Estamos buscando vuelos Ahora nos vamos a poner Buscados otra vez Para ver como puedo hacer Para volver antes Es verdad que Esta semana Va a estar sola Todo el tiempo Que Pau esté trabajando Cuando yo me vaya El miércoles Y luego ya viene La familia de Pau Y puede estar acompañada Pero yo lo he estado pasando Súper mal estos días Cuando me veáis en los vídeos Tan pesada En plan Me cuesta mucho dejarla Me cuesta mucho dejarla Realmente era yo Pensando en todo el tiempo Que va a pasar sola Y lo culpable Que me siento Yéndome Pero a la vez es como No puedo paralizar mi vida ¿Sabes? Como Por otra parte Voy a ver a mis padres Voy a ver a mi hermano Voy a ver a mis amigos A mí me viene bien ir Es como No sé Por una parte Como que pienso en ella Y por otra parte Pienso en mí Entonces quiero hacer Como buscar un equilibrio Entre Entre Lo que nos va bien A una y a la otra Pero aún así Aunque me vaya menos días Los días que va a estar sola Yo sé que voy a sufrir un montón Porque bueno Me he visto esta semana Ayer estaba muy angustiada En la cena Seguramente cuando esté viendo Este vídeo Yo ya esté en España Así que Por fa Si alguien opina Que hago muy mal No me lo digáis Porque en los comentarios O en Instagram O donde sea Porque Me hará sufrir mucho Porque estoy súper sensible Con esto Y no Es Navidad Ya que voy a España Quiero disfrutarlo A ver Ya va a estar bien Está equipado El caso es que Creo que ha sido también Hoy el peor vlog del mundo Porque he bloqueado He bloqueado súper poco Pero es que el día Para mí también Ha sido súper raro Apenas hemos salido de casa No sé Cuando decís que os gustan Los vlogs caseros Pues espero que Que sea este El tipo de vlog casero El que os gusta Porque No sé Yo no me siento Le he dicho a Pau Es ya casi las nueve y media De la noche Y se ha ido el día Y no he grabado nada O sea Me dan sentido Que no he grabado nada No sé Y si he grabado No he grabado Cosas como muy interesantes Pero bueno Estábamos muy cansados Los dos Era como mi último domingo aquí Y queríamos estar tranquilos Disfrutar de allí Y no dejarla sola También estaba lloviendo fuera No sé Creo que voy a cerrar aquí el vlog Porque no vamos a comer Ni vamos a nadar Yo me voy a duchar ahora Y me voy a poner el pijama Y voy a la cama Seguramente eso va a ditar O a dormir Pero no vamos a hacer nada Que si os ha gustado el vlog Casero, aburrido Raro Corto seguramente Le deis a like Que si no os ha gustado el vlog Le deis igualmente like Porque sí Porque es navidad Que si no estáis suscritos al canal Os suscribáis Que os mando un beso enorme Gigante Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!